Ay, ya estamos aquí, perdón, platicando de otras cosas. Alfonsina Ávila tiene toda la película sobre lo que está pasando en el ayuntamiento en esta reconsideración de la licitación del contrato de basura en base a un fallo judicial que pidió la reposición del fallo. Sí, así es, como bien tú dices, el día de hoy a partir, bueno, la comisión especial sesionó después de casi dos semanas para revisar ya puntualmente el dictamen de esta reposición del fallo que le ordenó el TCA al gobierno municipal. Habría que recordar que fue en mayo del 2014 cuando se hizo el fallo de la licitación para dar la concesión de la basura a dos empresas que es GISA y Red Recollector, de las cuales hasta el día de hoy Red Recollector tenía la zona B y C y pasarían a manos de PASA, que es Promotora Ambiental, que es una empresa... Promotora Ambiental de la Laguna, creo que es el nombre completo. Así es, también Regiomontana. Regiomontana y pues finalmente es un poco contradictorio porque quienes promovieron este juicio de nulidad fueron los ex-recolectores. De León. De León. Los viejos ex-recolectores. Así es, JS Hermanos y Víctor Castillo Zacarías. Y bueno, se quedan chiflando nada más viendo, ¿no?, como el chinito. Sí, así es. Ahora PASA ya tiene en León una concesión que es la del relleno sanitario. Así es. Se formaría una especie de monopolio. Sí, una... se llama... pues sí, una casi monopolio, con excepción de que pues tiene... tendría GISA, la zona A de la recolección, pero sí, en el caso de PASA, pues se dedicaría al relleno sanitario, que se le refrendó esta concesión de 15 años en la administración de Bárbara Botello y ahora con esta decisión se tendría, pues ya, PASA tendría casi el monopolio de... Me queda una impresión, no sé qué piensas, que no se trabajó jurídicamente el tema, sino que se buscó sacar a la recolector por sus pecados, por ser una empresa a la que favoreció Bárbara Botello y ver quién la podía sustituir para causar los menos problemas posibles. O sea, se convirtió en un tema político, no se convirtió en un tema ni jurídico ni de servicio para la ciudad, ¿no? Así es, parecería que este tema, efectivamente, como tú lo dices, sí se volvió un tema bastante político y fue durante la campaña de Héctor López Santillana que él le prometió a los ex-recolectores que iba a tomar este tema y que incluso iba a buscar que se diera un fallo a su favor. Habría que recordar que antes de... Cosa que ya no pasó. Ah, cosa que no pasó, ¿no? Habría que recordar que antes del servicio de la recolección de basura la realizaban los ex-recolectores con un costo de casi 89 millones anuales. Con la licitación, pues sí, incrementa casi al doble, a ciento... bueno, a casi 200 millones anuales. Y bueno, al final es un tema que se vuelve político. ¿Cómo va a quedar ahora? ¿Se reconsidera? ¿Va a bajar un poco el costo? Sí, dada la proyección, lo que anunciaron el día de hoy es que tendría un costo, bueno, se ahorrarían 2.700 millones de esta proyección de la concesión de la basura a 20 años. A 20 años. Pero, bueno, 20 años es muy difícil calcular porque pueden pasar muchos fenómenos económicos. Digamos, en el año estos 200 millones, ¿en cuánto se convertirían? Es un dato que no pudieron especificarle al regidor Salvador Ramírez Argote, que fue quien lo pidió incluso hace unos minutos en la sesión del ayuntamiento, en donde habría que especificar que se aprobó por mayoría calificada, bueno, se está aprobando por mayoría calificada este cambio de concesión. ¿Está votando la fracción panista? ¿Y quién es más? Desde el día de ayer anunció el síndico Carlos Medina que no acudiría a la sesión, porque, bueno, él tiene un conflicto de intereses que anunció. Entonces, el que sí votó y se supone que no lo haría era el propio alcalde. Había dicho que tenía conflicto de intereses porque en la primera licitación participaron familiares de su esposa. Pero al momento en que ya está siendo considerada, pasa como que... Bueno, creo que participó porque hacía falta su voto, ¿no? Sí, porque se necesitaba una mayoría calificada. El regidor de... bueno, ahora ha descrito a la bancada del PAN, Jorge Cabrera. Él, pues, por motivos de salud no acudió, pero sí se tuvo la mayoría calificada con el voto de Sergio Contreras, que al final decidió votar por el cambio de la concesión a PASA. Muy bien. El Partido Verde, que bueno, manda con eso una señal, porque estaba siendo señalado fuertemente por haber sido arquitecto de la solución que benefició a Red Recolector. Muy bien, Alfonsina. Bueno, pues, hecho consumado. Faltan los detalles. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se termina formalmente lo que está haciendo Red Recolector? Ahora no existe ese contrato, pero de todas maneras tienen que darse algunos días. No puede ocurrir súbitamente. La ciudad no puede tener una ausencia de este servicio. Y además Red Recolector ha anunciado, que por cierto sería importante saber qué van a hacer, a ver si ahorita lo logramos ubicar. Se comprometieron a que no iban a dejar tirado todo, que ellos iban a hacer un proceso ordenado, en todo caso, de transición. Sí, efectivamente. Al menos, según las bases de la licitación, tienen 30 días hábiles para que se haga el cambio entre una empresa y otra. Y bueno, el municipio ha manifestado que tiene un plan B, en caso de que Red Recolector no cumpla con este servicio en los 30 días hábiles. Y pues podría entrar al quite la empresa GISA y unidades del CIAP para dar el servicio. Yo creo que lo que sigue es informar de eso. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en el municipio. Y sí, cómo se viene, digamos, el cronograma para la sustitución. Sí, porque seguramente Red Recolector va a impugnar esta decisión y tiene al menos 13 días hábiles ante el TSA y otras instancias. Lo que sí comentaba el regidor PRI, la bancada del PRI, integrada por Norma y el regidor Salvador Ramírez Argote, votaron en contra de este nuevo dictamen. Y ellos, y bueno, particularmente él, pues anunció o visualizó que sí vendrían demandas millonarias hacia esta decisión que está tomando el ayuntamiento. Y pues incluso advirtió que podrían venir demandas de carácter civil y penal. Muy bien. Vamos a hablar. En este momento vamos a intentar una llamada. Ahorita denos un momento con algún representante de Red Recolector para saber cómo está tomando la empresa esto y cómo va a reaccionar. Qué están planeando hacer. Déjame ir a una pausa, con si no lo vemos. Sí. Para que no sea el PRI quien anuncie lo que va a pasar, sino la propia empresa de Red Recolector. Sí, que la empresa se apersone. Hacemos un breve corte para tratar de hacer esta llamada. En un momento regresamos.